La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señoras y señores, recibimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Nos invitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares. Muchas gracias. Los invitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares. Señoras y señores, veracruzanos, preside esta ceremonia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo acompañan el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz. María Luisa Albores González, secretaria del Bienestar. Presente también la ciudadana Rocío Nález García, secretaria de Energía. Nos acompaña Javier May Rodríguez, subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial de la Secretaría del Bienestar. Presente el ciudadano Cuitláhuac Condado Escamilla, presidente municipal de Acayucan. Con la representación de los beneficiarios, Sofía Ramírez Hernández, beneficiaria del programa Sembrando Vida. César Pascual Hernández, beneficiario del programa Sembrando Vida. Y Nereida González Hernández, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y están con nosotros nuestros invitados, los veracruzanos. Nuestros invitados de honor, bienvenidos todos. Gracias por su presencia. Les invitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares. Y enseguida, hace uso de la palabra el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos en Acayucan. Y muchas gracias por todas las muestras de cariño. Sin duda, esto tiene una razón. Porque tenemos, por fin, en la historia de México reciente, un presidente que sí cumple y volvió a Acayucan. Volvió al sur de Veracruz para cumplir todas sus promesas. Y por eso queremos escucharlo. Pero además, hay un programa muy interesante, como ustedes ya han visto en las pantallas, el programa Sembrando Vida. En mi parecer, uno de los programas más audaces del gobierno de la República, que va al fondo del problema agrícola en México y aquí en Veracruz. Queremos agradecer al presidente de la República que haya seleccionado al Estado de Veracruz para impulsar este programa. Y decirle que cuenta con el apoyo del gobierno del Estado de Veracruz y de toda su gente. Y para ese programa nosotros vamos a complementar con otro que son proyectos de trabajo en comunidad. Estos proyectos tienen la intención de apoyar a mujeres, sobre todo, en las edades de 45 a 65 años de edad para que ellas agrupadas tengan un apoyo adicional al que pudieran obtener para que impulsen proyectos que tomen los productos agrícolas que resulten de Sembrando Vida y les den un valor agregado. Es decir, vamos a apoyar a las mujeres que se organicen e impulsen alguna actividad productiva utilizando los productos agrícolas que resulten del programa Sembrando Vida y con esto con esto generemos también más empleo adicional al que va a generar el programa Sembrando Vida. Y de esta manera también vamos a resolver un problema que cuando hay muchos productos agrícolas a veces los precios empiezan a bajar porque se pareciera saturar el mercado. Nosotros como gobierno vamos a apoyar a las mujeres para que compren esos productos y elaboren algo con ellos y de esta manera haya también consumo de la producción interna que se logre. Esa va a ser la manera de trabajo de un gobierno federal con un gobierno estatal en beneficio de toda la gente. Muy pronto, muy pronto vamos a dar el anuncio de cuántas personas y cuántos apoyos se van a dirigir a esta zona bajo ese esquema. les agradezco su atención y desde luego cedo la palabra a los invitados de honor. Quiero decirles que además de nuestro presidente de la República muy querido en esta zona sur también nos acompaña la secretaria del Bienestar María Luisa Alvores. Un aplauso para ella por todo el esfuerzo que está haciendo. Cuenta con todo el apoyo de nuestra Secretaría de Desarrollo Social y también de la Secretaría de Desarrollo Agrícola aquí en Agropecuario aquí en el Estado. Con todos ellos cuentan ustedes y muchas gracias por estar acá. No dejo de mencionar que nos acompaña también alguien que en el sur es muy querida nuestra Secretaria de Energía a nivel federal Rocío Nale y que ya hizo un anuncio que nos va a ayudar con la zona petrolera de todo Veracruz. Mi reconocimiento a Rocío Nale y a todos los secretarios Javier May subsecretario también de este programa bienvenido y a todos ustedes muchas gracias nos vamos a ver pronto. Es el mensaje del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Quiménez Muchas gracias les invitamos sean tan amables de ocupar sus lugares enseguida se proyectará el video testimonial del programa Sembrando Vida La cuarta transformación comienza en el corazón de nuestra tierra En el corazón de nuestra tierra sembraremos la semilla de la transformación y el bienestar Mujeres y hombres campesinos en unión solidaria con su gobierno el gobierno de México lograremos darle un nuevo rostro al campo llevando trabajo y una mejor condición de vida a las zonas rurales más pobres Para mí Sembrando Vida es la oportunidad que habíamos querido siempre en el campo de pronto se abrió una vertiente una beta y que vamos a producir básicamente el inicio del desarrollo del campo Sembrando Vida es un proyecto que busca darle a las personas un impulso vital para su desarrollo el de su familia y el de su comunidad al tiempo que hacen renacer la tierra y cuidan el medio ambiente además de la belleza del paisaje de la cañada de la cuenca del bosque o de la llanura Sembrando Vida se traduce en desarrollo y reconstrucción del tejido social para los ejidos pueblos rancherías y comunidades ayudaremos a que nuestra gente se arraiga al lugar donde nació donde está su familia su historia nadie tendrá que emigrar a la fuerza ya no somos técnicos sociales de oficina sino tenemos que ir a campo ir a ver la verdadera necesidad que tiene la comunidad en sí y que es lo que hace falta para rescatar y hacer bueno el tejido social dentro de la comunidad con pasión trabajo y dedicación vamos a trabajar con los productores para lograr la restauración productiva del campo maíz cacao con hortalizas y árboles frutales en un millón de hectáreas de 19 entidades sembrando vida es un programa de bienestar para nuestras y nuestros ejidatarios y comuneros es volver la mirada a la persona como eje de los programas sociales y políticas públicas contribuir a la construcción de un país más cohesionado equitativo y con oportunidades para las y los mexicanos con este programa se crearán 400 mil empleos para productores ejidatarios comuneros y pequeños propietarios quienes se suman con fuerza de trabajo a la estrategia del gobierno de México entre en el programa porque es un gran beneficio si ahorita ya me están comprando maíz aquí yo estoy dando a 5,50 kilos de maíz puesto en mi casa ahí lo están llegando a traer me voy a vender como 4 toneladas de maíz y lo estoy sembrando en el mismo sistema de curva de nivel y me produce más que cuando no sembraba yo no tenía árboles los productores recibirán 5 mil pesos mensuales por trabajar su tierra de lunes a sábado de los cuales 500 se destinarán a una caja de ahorro que ellos mismos administrarán y con el tiempo serán sujetos de crédito vamos a impulsar otra forma de economía basada en la innovación social y los valores comunitarios cuyos centros sean las personas y no el dinero sembrando vida va a ser un parteaguas no solo en México yo creo que sembrando vida va a ser un parteaguas a nivel internacional 6 años acompañando al productor vamos a llevarlo de la mano en la producción en la comercialización muy importante esa parte y entonces va a ser un parteaguas vamos a ver comunidades que se van a empezar a desarrollar vamos a ver nuevamente al campo renacer sembrando vida es uno de los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar que no solo tiene el propósito de hacer florecer el campo respetar la biodiversidad y preservar la riqueza que emana de los ríos de la flora y de su fauna sino que busca promover la inclusión productiva sembrando vida para transformar tu comunidad Gobierno de México Enseguida escucharemos las palabras de la ciudadana María Luisa Alvarez González Secretaria del Bienestar Buenas tardes con su permiso señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador gobernador presidente quiero comentarles y buenas tardes a todas y a todos es un gusto un placer estar hoy acá en Acayucan ante compañeras y compañeros productores campesinos y campesinas que han salido de diferentes ejidos y comunidades Acayucan es una de las regiones con las que vamos a trabajar en Veracruz están destinadas tres regiones cada región está contemplada de 50 mil hectáreas estamos hablando que total en Veracruz vamos a trabajar con 150 mil hectáreas que van a generar 60 mil empleos en total aquí en Acayucan vamos a estar trabajando con 37 municipios y de estos 37 municipios estaremos trabajando en 576 ejidos de esos 576 ejidos nos comentan que 480 ejidos están quienes están en esos territorios son pueblos originarios tenemos 4 pueblos indígenas hermanas y hermanos indígenas soques popolocas chinantecos y nahuas es para mi un placer comentarles que nuestro programa sembrando vida como su nombre lo indica trata de eso sembrar vida volver a recuperar a recuperar el tejido social en nuestros ejidos en nuestras comunidades y que la gente no se vaya de estos espacios de vida que siga viviendo dignamente la campesina y el campesino en su tierra en su territorio porque ustedes las mujeres y los hombres que han trabajado el campo han sido los guardianes y una muestra es lo que vemos hoy acá vemos esos maíces de colores vemos la piña y vemos otros frutos que van saliendo del campo y eso eso es muy importante porque las cosas no se han perdido en este sentido la semilla la semilla del maíz que siendo nosotros pueblo originario hoy importamos hoy compramos el maíz siendo nosotros mujeres y hombres del maíz más en la zona rural la milpa es la que nos alimenta el maíz el frijol la calabaza y las diferentes hierbas que van saliendo de la milpa hoy nuestro gobierno y bien dice el video la cuarta transformación empieza en el corazón de nuestra tierra este programa está planteado de esta manera en que ustedes como campesinas y campesinos puedan estar percibiendo por su trabajo porque es un programa de trabajo cinco mil pesos y como vendrán esos cinco mil pesos cuatro mil quinientos pesos vendrán de manera directa y quinientos pesos se vendrá generando un ahorro un ahorro que les beneficiará a ustedes y a sus familias que va a generar ese bienestar familiar y ese bienestar en el campo y ese bienestar en los ejidos está planteado que ustedes puedan tener el acompañamiento directo de técnicas de técnicos de agrónomos biólogos antropólogos o sociólogos que estarán acompañando cada técnico a cien personas a cien productores y como se dijo en el video el planteamiento no estar llenando papeles o formatos y estar en una oficina es estar directamente con ustedes en el campo apoyando aprendiendo y haciendo ese acompañamiento en las parcelas ya está el planteamiento de un trabajo serio y en esa formación y en esa capacitación también está la estructura de los facilitadores que apoyarán a eso a la formación y a la capacitación planteamos entonces un programa que nos está planteando un recurso que pueda hacer que la gente pueda ir al campo por eso es un programa de restauración productiva de reforestación de volver otra vez la vida en el campo sembrando vida y en este sentido planteamos que existe ese recurso para ustedes como productoras y productores que exista un ahorro desde el primer momento que pueda haber el acompañamiento y la asistencia técnica por la parte de alguien que va a estar en campo pero también que puedan tener algunos insumos muy importantes para que nuestras plantas crezcan esos insumos el primero es tener una buena planta una buena planta que crezca ¿para qué? para que después florezca y fructifique también está planteado empezar con la milpa y esta es una muestra en el caso de los maíces la milpa integrada con frutales tenemos un trópico muy rico la región de Acuayucan es muy rica en el suelo en la parte de la vegetación pero sobre todo en ustedes en su gente en este sentido planteamos nosotros generar ese bienestar y así está planteado nuestro programa Sembrando Vida para mí es un gusto estar hoy acá ayer estuvimos en Tabasco donde también tendremos nuestro programa Sembrando Vida pero esto es un mensaje un mensaje claro que no tiene que ver con palabras sino con la acción directa de las cosas que se emprendieron hacer el rostro de ustedes campesinas y campesinos lo demuestra gracias señoras y señores enseguida se hace entrega simbólica de tarjetas a los beneficiarios de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro lo reciben de manos del presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador en representación de los beneficiarios Sofía Ramírez Hernández beneficiaria del programa Sembrando Vida con un fuerte aplauso de todos nosotros felicidades recibe también César Pascual Hernández beneficiario del programa Sembrando Vida con ese aplauso de todos nosotros y reconocimiento a todos los beneficiarios con estos programas y recibe también Nereida González Hernández beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Un aplauso bien fuerte para todos los beneficiarios de estos programas Sembrando el Futuro Sembrando Vida y Construyendo el Futuro Muchas gracias les invitamos sean tan amables de ocupar sus lugares Señoras y señores escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos mexicanos Amigas, amigos de Acayucan y de todos los pueblos ejidos municipios de esta región del Estado de Veracruz Sayula Huayapa vienen hasta de la cuenca del Papaloapa me da mucho gusto estar con ustedes vengo a decirles que ya comenzó la transformación de México que no es como era costumbre que entraba un nuevo gobierno y las cosas seguían igual seguía la misma corrupción ya se acabó la corrupción ¿saben por qué? lo afirmo de manera categórica porque pueda que queden ahí abajo todavía malandrines pero arriba ya empezó la limpia cero corrupción y cero impunidad para eso votó la gente el primero de junio del año pasado para limpiar de corrupción a México para purificar la vida pública de nuestro país y miren que acertado porque acabar con la corrupción no sólo significa fortalecer nuestros valores culturales morales espirituales no sólo es moralizar a México es también utilizar todo el dinero que se robaban para beneficio del pueblo ayer comentaba en Minatitlán dos decisiones decisiones miren lo que dejaron una había la mala costumbre de que los de mero arriba no pagaban impuestos y cuando pagaban los impuestos tenían despachos de abogados fiscalistas para gestionar que les devolvieran los impuestos al final no pagaban impuestos pagaban impuestos el pueblo porque cuando se compra una mercancía ahí va un impuesto y pagaba impuesto el trabajador y el comerciante y el empresario pequeño mediano pero los de mero arriba no pagaban nada por todas esas trampas todas esas mañas que aplicaban llegamos y había un juicio en la Suprema Corte ya se había elaborado un proyecto para devolverle a los ex dueños de la empresa modelo 35 mil millones de pesos el gobierno les iba a devolver de acuerdo a ese proyecto si se aprobaba 35 mil millones de pesos dinero de quien del pueblo porque el presupuesto es dinero del pueblo intervenimos y afortunadamente los ministros de la corte la mayoría decidió cancelar ese proyecto y se ahorraron los 35 mil millones de pesos la otra decisión que se tomó llegamos y no estaban contabilizados no se hacía un informe diario de los homicidios cometidos en el país pero si se sabía cuántos se robaban diariamente de combustibles el huachicol estaba en la contabilidad del gobierno diariamente en promedio se contabilizaban robos de 800 hasta mil pipas diarias ¿saben cuánto implicaba eso en dinero? el año pasado 65 mil millones de pesos dinero de quien del pueblo y dije basta se acaba el huachicol arriba y abajo y si no podemos ahorrarnos los 65 mil millones porque no está fácil echó raíces este mal se convirtió hasta en costumbre le daban a la pobre gente la oportunidad de que llenaran un recipiente de 20 litros dos recipientes 40 litros mientras tenían tomas clandestinas los grandes en bodegas almacenaban combustible gasolinas y tenían hasta pipas de distribución era como otro Pemex Pemex Vis bueno se toleró ese ilícito yo tengo consideraciones para que por la gente que por necesidad tenía que hacer eso por las circunstancias pero ahora ya no va a haber necesidad de llevar a cabo esas actividades porque el pueblo va a ser atendido porque va a haber trabajo porque va a haber bienestar y a los del negocio a los de arriba se les acaba el negocio y no acepto intimidación de nadie pero haciendo las cuentas vamos a suponer que nos cueste trabajo y que no recuperamos no ahorramos los 65 mil que se robaron el año pasado pero logramos ahorrar 40 mil millones pues ya es algo ¿verdad? ¿y a dónde va a ir ese dinero? ¡al pueblo! Por eso les digo el problema de México no es la falta de presupuesto el problema de México es la corrupción y la estamos pegando en el clavo y se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad ¡me canso ganso! ¡no! por eso me da mucho gusto estar aquí en el cayucán miren los antepasados de ustedes en esta región fueron los precursores de la revolución mexicana Santana Rodríguez Santanón Hilario Cezalas Cándido Donato Padua incluso el papá del presidente Miguel Alemán aquí comenzó el movimiento revolucionario en ese entonces con la influencia del magonismo antes que en otras partes del país por eso aquí donde comenzó la revolución en la tierra de los precursores aquí quisimos iniciar este programa sembrando vida aquí en Acayucan en el sur de Veracruz donde están los precursores de ese movimiento y de muchos movimientos que han habido en esta región posteriormente los que ya se nos adelantaron deben de estar muy contentos de que la justicia tarda pero llega y por qué hablo de que es una transformación porque sin violencia de manera pacífica vamos a transferir vamos a entregar apoyos como nunca se ha hecho en la historia de esta región de Veracruz miren fue una vergüenza en los últimos años en el periodo neoliberal de 36 años que tardó esta pesadilla se tuvieron que ir los veracruzanos a buscarse la vida a otras partes a Cancún a Playa del Carmen a la ciudad de fronterizas a ciudad Juárez a la ciudad de fronterizas de Tamaulipas muchos del otro lado de la frontera siendo Veracruz una potencia que Veracruz es más que un estado es una república tiene de todo pero se abandonó el campo se abandonaron las actividades productivas se abandonó el pueblo ahora tenemos que garantizar condiciones diferentes tenemos que regresar al campo tenemos que impulsar actividades productivas tenemos que crear empleos tenemos que dar bienestar a la gente atender a los jóvenes para que también enfrentemos el problema que se originó con ese abandono que significó la política de pillaje la política neoliberal el problema de la inseguridad y de la violencia todo esto lo vamos a ir atendiendo es un proceso pero ya comenzó ahora con este programa Sembrando Vida estamos hablando de que se van a crear 20 mil empleos en esta región 20 mil empleos para ejidatarios como es el programa ya lo explicó la secretaria de bienestar es si un ejidatario pequeño propietario tiene tiene su tierra quiere sembrar se le entrega la planta de un vivero procurando que sea planta buena y no solo es entregarle la planta es que se les va a dar un apoyo económico se va a pagar un jornal 5 mil 5 mil pesos mensuales para que él su hijo su sobrino reciban ese apoyo esos 5 mil pesos cada uno se le va a pagar ese jornal para que siembre en su propia tierra su propia parcela no es crédito es apoyo porque lo que queremos es sembrar cuando menos en este sexenio un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y con este programa aquí en Acayuca y en los municipios cercanos se van a crear esos 20 mil empleos pero a nivel nacional son 400 mil empleos no temporales permanentes desde que reciban su tarjeta hasta que termine el gobierno 6 años van a estar trabajando nada más en eso para que cuando termine el gobierno ya se le quede a la nueva generación a los hijos a los nietos ese patrimonio eso es sembrando vida ya tenemos la autorización el presupuesto 24 mil millones de pesos solo para este programa que van a sembrar lo que se da en esta región cítrico si pueden sembrar mango si pueden sembrar hule si pueden sembrar madera sea cedro sea caoba si van intercalando también café en las partes altas donde se del café la cosa es dejar completamente cultivadas las parcelas y María Luisa habló de que eran cuatro mil quinientos yo hablo de cinco mil porque son cuatro mil quinientos y quedan quinientos de depósitos ¿saben para qué? y este es un acuerdo que se está tomando en cada asamblea ejidal y con los pequeños propietarios para que cuando sea dos mil veinticuatro ya tengamos que entregar nosotros pues que con ese fondo se mantenga sin necesidad de financiamiento del gobierno cuando menos un año o dos años más el programa si me explico ¿verdad? porque no estoy pensando de que no este va a quedar uno de nosotros y va a seguir el programa no ya saben ustedes cómo son estas cosas vale más seis años y si se puede uno o dos más independiente y se acabó además yo no voy a reelegirme porque yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección para eso es el fondo pero es para la misma gente mismo ejidatario pequeño propietario tiene su fondo para que le continúe y lo digo también porque si siembran cedro pues lleva cortar un árbol de cedro 12 15 años y estamos empezando y no queremos que lo echen abajo a los seis años ya que a los seis años tenga ocho metros diez metros ya y si pasan dos años más siete años ocho años ya no los van a echar abajo y es madera y eso se va a dejar a las nuevas generaciones si no lo vemos nosotros los van a ver nuestros hijos los van a ver nuestros nietos por eso se están intercalando cultivos que pueda haber maíz que pueda haber cultivos para cosechar a los tres años y la madera que lleva más tiempo eso es sembrando vida pero no solo es este programa también les informo que aquí en Veracruz se van a otorgar créditos a la palabra para la ganadería que esta zona también tiene mucho potencial ganadero lo mismo es por ejido pequeño propietario tienen su potrero pueden mantener cinco diez reces quieren un crédito para cinco diez novillonas cinco diez vacas con un toro se da el crédito sin intereses a pagar a cuatro años con las crías para cuantos todos los que lo soliciten no hay límite también es regresar al campo producir en el campo saben ustedes que el campo es la fábrica más importante de México porque se tiene la tierra hay el agua se tiene el conocimiento fue un absurdo por decirlo menos abandonar el campo cuántos empleos se van a generar muchos y se dice es que después no se vende lo que se produce o pagan muy poco o se queda todo el coyote o el intermediario con lo que se produce ya no hay ningún beneficio eso era antes ya no va a ser así vamos a ayudar en la comercialización para que se le pague bien al productor otro programa es que ya hay precios de garantía para el producto del campo aquí está establecido en el caso del maíz cinco mil seiscientos diez pesos por tonelada se va a pagar y se va a comprar el maíz nada que tres mil tres mil quinientos cinco mil seiscientos diez pesos se va a comprar el maíz el arroz seis mil ciento veinte pesos por tonelada esta era una zona arrocera todo se acabó en el caso de el frijol catorce mil quinientos pesos la tonelada la leche se va a comprar al productor a ocho pesos veinte centavos el litro y también piensen que antes no se sacaba beneficio del campo porque había producción pero ahora ya no hay estamos comprando todo en el extranjero se compra maíz se compra frijol se compra el ochenta por ciento del arroz que consumimos se trae del extranjero se compra la carne de res se compra la leche bueno se compra las gasolinas todo ya esa política se va a ir por un tubo ahora vamos a producir en México lo que consumimos todo esto es para reactivar la economía desde abajo vamos ayer lo explicaba también en Mina y es un programa también interesante todo el pequeño empresario el que tiene un pequeño negocio que se anda buscando la vida como puede que vendiendo ropa vendiendo artículos de belleza a las mujeres vendiendo tacos que tiene un taller de carpintería que tiene un taller mecánico todo lo que es la economía popular que no tiene ningún apoyo porque van a solicitar un crédito cuando les van a dar un crédito y si les dan un crédito las tasas de interés 80% 100% ¿no es así? bueno pues ahora va a haber un programa que se llama que se llama tandas para el bienestar vamos a empezar con poco poquito porque es bendito se van a entregar 6 mil pesos de crédito a la palabra también sin intereses al dueño de un taller para que compre sus herramientas sus herramientas o a un pequeño comerciante que compre su mercancía que compre si le hace falta un refrigerador lo que sea 6 mil pesos pasan 3 meses no paga nada al cuarto mes empieza a pagar 500 pesos mensuales termina de pagar los 6 mil y en automático 10 mil termina de pagar los 10 mil y en automático 15 termina de pagar los 15 y en automático 20 tanda para el bienestar dicen algunos no van a pagar no pagan los de arriba los de abajo si pagan nuestro pueblo es honesto y es trabajador todo esto va a ir acompañado ya me da mucho gusto decirles que se está dispersando el apoyo los recursos para los adultos mayores aumenta la pensión al doble les daban 1.160 pesos ahora son 2.550 pesos al doble todos los adultos mayores y antes no les daban a los jubilados pensionados del Issste del Seguro ahora es parejo ya los del Issste del Seguro ya van a empezar a recibir donde les entregan la pensión ahí les va a llegar también este apoyo para que se beneficien todos los adultos mayores lo mismo personas con discapacidad su pensión sobre todo niñas y niños todas las niñas todos los niños con discapacidad su pensión igual que el adulto mayor 2.550 pesos cada dos veces quiero aclararles explicarles que por eso se está haciendo un censo casa por casa y le estoy pidiendo a Cuitláhuac que nos ayude para terminar el censo y a Manuel Huerta que es nuestro coordinador del gobierno federal que se termine el censo de bienestar no es para picarles la cresta pero ya terminaron en Chiapas ya terminaron en Oaxaca ya terminaron en Guerrero y falta Veracruz ahí se los encargo ya llevamos censados 22 millones de familias ¿por qué es importante el censo? porque así es como vamos identificando quién necesita el apoyo si es una persona con discapacidad se censa se le toma una foto tiene los datos se hace el censo adulto mayor las becas para los estudiantes porque todo va a ser con ese censo el dinero va a salir de la tesorería de la federación hasta el beneficiario de manera directa con una tarjeta ya no va a haber intermediarios no es pasar el dinero por todas las oficinas del gobierno porque no llega o llega con piquete de ojo hay moche además si es en efectivo más corrupción ya no va a ser así todo con tarjeta y nada también de entregarle a las organizaciones que soy de la organización campesina Santana Rodríguez Santanón y o soy de otras organizaciones de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar no primo hermano eso ya se acabó por eso es importante lo del censo les digo que así van a bajar también las becas todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estudien primaria secundaria su beca mil seiscientos pesos cada dos meses los que están estudiando preparatoria ya sea colegio de bachiller ya sea escuelas técnicas CONALEP todos ahí es parejo todos su beca mil seiscientos pesos cada dos meses con su tarjeta y los que estudien en la universidad de familias de escasos recursos económicos becas dos mil cuatrocientos pesos mensuales los jóvenes que no tienen trabajo ahora que venía saludando me encontré a una jovencita que ya está por titularse como contadora me dice no tengo trabajo cuántos años tienes le pregunté veinticuatro veinticuatro ah algo puedes ahora recibir de apoyo porque todos los jóvenes de dieciocho a veintinueve años que no tengan trabajo van a ser contratados todos van a estar como aprendices por ejemplo esta jovencita que estudia para contadora pública nada más tiene que buscar un despacho aquí en Acayuca despacho contable pedirle el favor a un contador titulado el encargado del despacho el jefe del despacho para que le dé ahí trabajo como aprendiz y a esa jovencita el gobierno con dinero del presupuesto que es dinero del pueblo le va a pagar para empezar tres mil seiscientos pesos mensuales si hay un maestro mecánico que tiene un hijo un sobrino conocidos en la calle en la colonia jóvenes que quieren aprender el oficio tiene posibilidad de contratarlo y a ese joven se le va a pagar los tres mil seiscientos pesos para cuántos jóvenes todos los jóvenes todos los que necesiten trabajo saben cuánto hay autorizado para este programa para este año cuarenta y cuatro mil millones de pesos porque no queremos que los jóvenes se queden sin oportunidad de estudio y de trabajo es mil veces mejor tener a los jóvenes trabajando y estudiando que tenerlos en la calle eso es la filosofía del nuevo gobierno y vamos a ir resolviendo problemas hay muchísimos problemas estoy citando con frecuencia la frase bíblica que utilizó Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz dijo el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia así estamos pero fíjense qué fortuna qué bendición en el momento preciso el pueblo dijo basta y dio oportunidad a este cambio por eso no deben de preocuparse en cuanto a mi actuación yo estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica y no les voy a fallar muchas cosas hay que ir resolviendo solo les pido que tengamos paciencia ahora sí que es de uno en uno porque no solo es huachicol en la gasolina es huachicol en la compra de medicinas que se robaban el dinero para la compra de la medicina saben cuánto compra el gobierno para abastecer centros de salud hospitales 80 mil millones de pesos si ese dinero se manejara con honradez alcanza para darle la medicina gratuita a todo el pueblo de México pero que sucedía vendían la medicina políticos eran los que abastecían a el gobierno empresas que se dedicaban a eso claro que vendían carísimo todo una caja de pastillas para la diabetes que cuesta en el laboratorio 10 pesos la vendían en 150 pesos al gobierno todo eso se va a terminar por eso vamos a garantizar el derecho a la salud que haya atención médica que haya medicamentos gratuitos centros de salud en hospitales y le pido a los trabajadores de la salud que también me tengan confianza y me den el tiempo suficiente porque vamos a regularizar su situación fueron dejando que el sector salud se manejara con trabajadores de honorarios o contratados de manera eventual o sea por contrato como si fuese lo de Pemex que ya saben que hay de base y hay transitorio bueno en el caso del sector salud 80 mil trabajadores eventuales hay trabajadores que tienen hasta 20 años y no son basificados todo eso lo vamos a ir resolviendo claro no lo puedo hacer de la noche a la mañana pero en el sexenio a todos les vamos a dar su base a todos les vamos a dejar regularizada su situación laboral y los maestros lo mismo y aprovecho también para decir a los maestros que ya envié la reforma a la constitución para que se cancele la mal llamada reforma educativa ya eso esa pesadilla ya se acaba bueno vamos a ir y aprovecho ya estoy terminando ya me piqué ya termino nada más diciéndoles que aquí en Acayucan y los municipios cercanos van a ser atendidos también de manera preferente por el proyecto del Istmo vamos a desarrollar todo el Istmo desde Salina Cruz a Coatzacoalcos y pasa por este municipio y por otros son 46 municipios de Oaxaca que van a ser beneficiados y 33 municipios de Veracruz en qué va a consistir el programa se va a mejorar ampliar el puerto de Salina Cruz se va a ampliar el puerto de Coatzacoalcos para unir el Pacífico con el Atlántico se va a modernizar la vía del ferrocarril para carga de contenedores y para pasaje vamos a modernizar la refinería de Salina Cruz y la refinería de Minatitlán aquí está Rocío ella es la encargada de este programa y lo vamos a hacer sin empresas que incumplen con los contratos como ha pasado en el caso de Minatitlán se invirtieron miles de millones de dólares en la reconfiguración y dejaron mal la refinería ahora lo vamos a hacer por administración con el apoyo de trabajadores en activos y jubilados de Pemex ellos van a modernizar las dos refinerías la de Salina Cruz y la de Minatitlán para que haya trabajo y teniendo los puertos teniendo las nuevas vías del ferrocarril se va a ampliar también la carretera de Elisbo teniendo ya un gasoducto que se va a poner utilizando el derecho de vía que existe ahora desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz teniendo ya toda esa infraestructura se va a declarar yo calculo que en dos años nos va a llevar todo esto se va a declarar Elisbo como territorio libre como zona franca y en que va a consistir esto en que va a bajar el IVA a la mitad y va a bajar el impuesto sobre la renta al 20% y van a bajar los combustibles el gas la luz la gasolina ¿por qué es este proyecto? porque queremos que aquí en la zona más angosta de nuestro territorio aquí se quede la gente que ya no pase para el norte porque van a ver programas van a ver programas de desarrollo de sur a norte cortinas para ir reteniendo a la gente y que la migración sea voluntaria opcional que la migración no sea forzada que el mexicano el veracruzano pueda trabajar pueda ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas y no voy a dejar de contestar ese grito de que ¿qué voy a hacer con Romero de Chang? Respondo democracia sindical voto libre y secreto ya el gobierno no tiene sindicatos preferidos ni líderes preferidos los dirigentes ahora los van a elegir los trabajadores de manera democrática para que no estén ahí también haciendo grilla pensando de que va a salir uno y yo voy a meter a otro no ya se acabó el charrismo sindical ahora los líderes los va a elegir de manera democrática con voto secreto el propio trabajador esa es la nueva política laboral yo mucho gusto estar aquí con ustedes miren donde estamos en un campo de béisbol ayer perdieron los de Acayuca le ganó Nicaragua pero jugaron muy bien los de Acayuca ayer 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 Gracias.